Hola, es un gusto saludarlos de nueva cuenta. En este momento me encuentro lo que es salida a Monterrey, la calle 8, cruce con el libramiento Naciones Unidas, en lo que es conocido como la Glorieta. Aquí en este momento, Claudia, no funciona ninguno de los semáforos en este punto. De hecho, es un punto conflictivo de muchos accidentes vehiculares. Bueno, pues hasta acá han llegado solamente dos agentes de tránsito que están en el sector del libramiento, en los carriles de Oriente a Poniente, es donde hay dos agentes de tránsito tratando de darle fluidez y de orientar. Pero los automovilistas donde no hay agentes es del otro lado de la Glorieta que está bastante retirado y bueno, pues no se alcanza a observar el cruce cuando usted circula del libramiento que viene del 16, y va a cruzar la calle 8. Ahí no hay agentes, solamente hay un par de agentes, pero por el lado de, en el sentido de Oriente a Poniente. Y bueno, pues por supuesto que hay problemas viales, Claudia, en este lugar. Además, aquí muy cercano hay un semáforo a escasos 60, 60 metros, que es la entrada también a una tienda departamental. Tampoco está funcionando. Al parecer, Claudia, y actualmente se nos dice que es falta de energía eléctrica, que se fue de la energía eléctrica aquí en este sector, y no están funcionando los semáforos a esta hora de la mañana. Lo invitamos a extremar precaución cuando usted viene de la carretera a Monterrey y va a ingresar a la ciudad, extremar precaución porque no funciona ninguno de los semáforos. Claudia, mi reporte. Que tengan en cuenta.